qué tal buenos días vamos a iniciar ahora el estudio de la máquina sincrónica acoplada en paralelo con la red pública este servicio de la máquina sin es uno de los más importantes los servicios que presta la máquina en la gran mayoría de los casos la máquina trabaja de este modo es decir aportando energía a la red pública y en este caso hablamos de distinto es decir hablamos de que la máquina conectada a la red en general trabaja como generador pero bueno vamos a ver primero antes de entrar dado de ver los distintos tipos de estados que puede trabajar la máquina vamos a ver cómo se conecta la máquina paralelo con la red antes que nada digamos que esto es un ensayo que vamos a hacer en laboratorio sea cuando sea no vamos a dejar de hacerlo cuando esto se supere y lo vamos a hacer digamos como para que quede más completo el concepto de todo modo el punto de vista teórico vamos a hacer ahora una especie de resumen de lo que sería la mostración que veremos en su momento digamos que son cuatro las condiciones que tiene que cumplir la máquina para poder ingresar en paralelo con la red tenemos que tienen que tener el mismo módulo de tensión la red y el generador tienen que tener la misma frecuencia y tienen que tener la misma secuencia y coincidencia fasorial veamos en detalle bueno si yo pongo un voltímetro puedo con medir tensión de red y tensión de generador eso me estaría dando módulos por supuesto que supongamos lo que vamos a hacer en el ensayo de laboratorio nosotros vamos a tener que medir como tensiones de línea 380 en un lado y 380 la red tiene 380 y nosotros vamos a medir 380 en nuestra máquina la frecuencia la vamos a medir también vamos a poner un frecuencímetro o en su momento pondremos un analizador de redes y vamos a ver que la de la red es 50 ciclos y esa no se modifica y la nuestra si se modifica nosotros tenemos que llegar a los 50 ciclos tenemos un frecuencímetro con el que vamos a ir controlando la frecuencia y eventualmente vamos a poder modificar la velocidad de la máquina de accionamiento nuestro generador para conseguir que la frecuencia vaya por arriba o por debajo del valor que tenemos a los efectos de llegar a los 50 ciclos del mismo modo si la tensión no fuese la que corresponde tendríamos que tocar la corriente de excitación de la máquina de la corriente y uno es en la máquina la elevanado primario de modo que aumentando disminuyendo esa corriente vamos a conseguir que aumente o disminuya ese módulo de tensión de modo que podemos considerar o pensar que ya tenemos las dos primeras condiciones que se cumplen la condición 3 tenemos secuencia de fases obviamente que no es lo mismo que sea como está en el dibujo u w o que sea u w es muy grave que las secuencias sean distintas entonces existen los secuencímetros que son con básicamente motor fritos de inducción con el cual se podría controlar la secuencia en ambas partes obviamente que todo esto que estamos describiendo acá en una central moderna no tiene ningún tipo de de influencia en cuanto al detalle es un sistema un dispositivo absolutamente automático e inteligente que valida cada una de estas condiciones por sí solo pero bueno si nos quedamos con el circuito este inteligente bueno no entraríamos a detallar cuáles son estas condiciones que se pueden dar las tres primeras y no darse la cuarta es decir la condición número 4 apunta al hecho de que si bien las tensiones tienen que tener frecuencia módulo y secuencia módulo de tensión frecuencia y secuencia de fases este que se están verificando puede suceder tal cual se muestra ahí en la figura que las tensiones de fases estén una de la red con respecto del género desfasadas eso quiere decir que hubiese un determinado ángulo de desfasaje podemos imaginarnos que las dos tienen la misma frecuencia y esas dos estrellas que están representadas ahí estarían girando exactamente a la misma velocidad con lo cual el ángulo de desfasaje se conservaría no olvidemos de que estamos hablando de que la máquina sincrónica se acopla a una red que ya tiene su propia frecuencia y su propio módulo de tensión entonces la idea es que las dos estrellas tienen que estar superpuestas eso quiere decir que haya coincidencia fasorial esa instancia no es tan sencilla tenemos que tocar la máquina porque puede estar pasando ya lo vamos a ver en el laboratorio puede estar pasando de que se cumplan las condiciones pero que no haya coincidencia entonces hay que momentáneamente conseguir que haya diferencia de frecuencias y una vez que se superpongan las estrellas o sea tenemos que hacer que si no giren a la misma velocidad las dos estrellas o sea eso significa de que las frecuencias no sean iguales pero una vez que estén superpuestas hay que volver a igualarla bueno cuando se cumplan esas cuatro condiciones y tengamos las dos las dos estrellas superpuestas recién en ese momento podremos cerrar la llave ese y diremos que la máquina entra en paralelo con la red en ese momento vamos a decir que la máquina está prácticamente en vacío porque si se cumple las cuatro condiciones perfectamente al cerrar la llave no tendría que haber corriente en ningún sentido ni de la generadora red ni de la red generador eso sería un corto circuito virtual en el momento previo a cerrar la llave una vez que se cerró la llave es como que nosotros estamos subido a un sistema que tiene su propia y su propio dinamismo es decir vale el ejemplo de que hay un sistema dinámico como por ejemplo el pensemos en un medio para hacerlo gráfico en un medio de un tren que circula la velocidad y que antes de subir a ese tren el sistema menor de menor inercia tiene que se producir las condiciones dinámicas del mayor entonces una vez que el sistema más chico o sea el pasajero se incorpora al tren supongamos que el tren no varía sus condiciones ya va a una cierta velocidad antes de subirse el pasajero tiene que reproducir las condiciones dinámicas del tren y saltar e incorporarse al sistema y su situación dinámica no va a variar porque lo que él traía por sí mismo al incorporarse al tren por decirlo así lo tiene el tren ahora entonces él sigue en las mismas condiciones él no sufre absolutamente ningún tipo de impacto dinámico bueno eso es lo que pasa con el cortocircuito virtual y al cerrar la llave la máquina sigue exactamente igual que antes de cerrar la llave bueno muy bien supongamos ahora que ya estamos conectados a la red es decir ya vemos que la llave s está cerrado entonces representamos una fase de nuestra máquina con su rectancia sincrónica en el eje d y su tensión up de rueda polar entonces ese sería el esquema de la máquina conectada con la red entonces si las condiciones que se han cumplido son se han cumplido cabalmente la situación fasorial van a ser la que se presentan en ese diagrama o sea yo tengo una tensión coincidiendo en módulo y en fase entre la tensión de la red y la tensión de las tensiones de fase de cada una de las dos sistemas que ya son unos solos ya la tensión en borna del generador y la tensión en borna de la red son la misma eso indica que y 2 sería cero en ese caso si las tensiones son iguales entonces pensemos que up y u2 son la misma entonces no puede existir y 2 eso sería una máquina en vacío cualquiera sea el caso en que este up y u2 difiriesen entonces ahí sí aparecería una corriente y 2 y tendríamos la ecuación que se presenta abajo donde digamos que la tensión en borna de la máquina va a ser up más j xd por y 2 y la corriente que existiría en ese caso sería justamente la diferencia entre up y u2 y este dividido en las reactancias sincrónicas del eje de la máquina entonces eso me está dando la me está dando la idea de que la máquina puede trabajar en distintos modos o sea puede operar de distintos modos esto se conoce como modos operativos entonces por qué porque la corriente y 2 puede tener eventualmente un sentido u otro de acuerdo a cuánto valga la tensión up respecto de u2 y esa esa corriente y 2 tiene una componente este real e imaginaria entonces en definitiva podemos hablar de intercambio de potencias entre la máquina y la red activas y reactivas o sea la máquina puede entregar o recibir este potencia activa y también puede entregar o recibir potencia reactiva ya sabemos lo tenemos claro que la por el sistema consumidor si la máquina trabaja como generador entonces la potencia activa va a ser negativa y cuando la máquina trabaja y como motor la potencia activa va a ser positiva entonces qué significa trabajar como motor quiere decir que el flujo de activo viene desde la red hacia la máquina trabajar como generador quiere decir que el flujo de activo va desde la máquina hacia la red y según sea el flujo del reactivo vamos a decir que la máquina está sobre excitada o infra excitada si la máquina está sobre excitada quiere decir que le sobra el reactivo entonces la máquina está entregando reactivo a la red eso sería una máquina sobre excitada el reactivo fluye desde la máquina hacia la red y una máquina infra excitada es que tiene déficit de reactivo entonces lo está tomando desde la red en ese caso la máquina el flujo de reactivo iría desde la red hacia la máquina pensemos cómo sería esa situación repito esto lo vamos a ver bien en la demostración de laboratorio pero una máquina que trabaja como motor es una máquina que tiende a que su velocidad aumente lo cual no se puede presentar porque está fija por la red o sea la red le impone módulo de tensión y frecuencia entonces si yo a partir de la situación del ingreso al modo de paralelo al ingresar en paralelo con la red pretendo subirle la velocidad a la máquina veo que la velocidad no varía pero hay un exceso de potencia activa que es lo que hace que la máquina entregue ese exceso que no se puede transformar en cinética lo entrega a la red entonces eso lo que hace que funcione como generador y a la inversa si yo entiendo a que la máquina gire con menos velocidad la velocidad va a seguir siendo la misma pero lo que le está faltando de potencia activa para girar a esa velocidad la máquina lo toma de la red entonces eso es el caso del motor y con respecto a la corriente I1 y a la tensión en borne pasa lo mismo si la I1 es tal que pretende subir por arriba de los 300 de la tensión de línea de la red 380 o lo que fuese entonces hay un exceso de reactivo porque la tensión de línea sigue siendo la misma entonces la máquina trabaja sobre excitada y entrega ese reactivo de más a la red y si por el contrario yo y la corriente de excitación I1 está por debajo de la necesaria para mantener los 380 voltios en la red entonces quiere decir que la máquina está infra excitada y lo que le falta de reactivo lo está tomando de la red veamos entonces ahora cómo sería estos modos de trabajo cada uno de ellos y cuáles son los posibles modos de trabajo de la máquina muy bien vamos a ver en detalle ahora los estados posibles de operación que presenta la máquina en los cuatro cuadrantes que le llamamos así los cuatro cuadrantes hace alusión a la posición de la corriente I2 o sea la corriente I2 fíjense que tiene una posición los cuatro cuadrantes es decir I2 estaría en el cuadrante superior izquierdo y en el caso 1 después en el derecho superior derecho en el caso 2 inferior izquierdo 3 y inferior derecho 4 entonces esa sería la corriente en la que estamos ubicándola en esas cuatro posibilidades y la posición fasorial de esa corriente es la que tiene un rol fundamental en la determinación del modo este de trabajo de la máquina fijémonos que si bien el ángulo de la carga que sería FI2 no está indicado en el diagrama pero bueno fíjense que el ángulo entre I2 y U2 es fácil de imaginarse lo cual es y vemos que en los casos 1 y 2 el ángulo ese es menor que 90 grados lo cual corresponde al servicio de motor porque tendríamos potencia U por I coseno de FI mayor que 0 entonces eso significa servicio de motor mientras que en los casos 3 y 4 la situación es al revés tenemos servicio de generador así también podemos definir los casos de sobre e infra excitado a partir de que UP que es la tensión interna de la rueda polar de la máquina sea mayor que U2 la máquina va a trabajar sobre excitado eso correspondería a los casos 1 y 3 fíjense UP mayor que U2 mientras que en los casos 2 y 4 tenemos que UP es menor que U2 y eso sería una situación que se presenta de infra excitado la máquina estaría infra excitado también admite la máquina posibilidades de trabajo como lo que se llama compensador sincrónico que son los casos en donde U2 e I2 están formando 90 grados esos casos se caracterizan porque si están a 90 grados que que significa que no va a haber intercambio de activo todo va a ser reactivo y es un servicio bastante habitual en las máquinas el compensador sincrónico donde la en esos casos la máquina se encarga de intercambiar el reactivo con la red de tal modo de si no aporta nada de activo pero mantiene frecuencia bueno eso se va a ver más en detalle también cuando se vea la parte de centrales lo cierto es entonces que existen situaciones límites que quedan para que ustedes las vean con detalle cuando U2 coincida con los ejes tanto el real como el imaginario qué significa cada uno de esos fíjense y es particularmente interesante el destacar y que analicen cómo es la tensión en la caída en la reactancia sincrónica de la máquina con respecto a la corriente I2 en todos los casos está a 90 grados o sea estamos hablando de una tensión en un elemento reactivo respecto de la corriente que pasa por ese elemento reactivo no obstante algo que parece bastante obvio háganlo a los diagramas esto sin mirar traten de retener bien porque es muy importante la posición en la que se se presenta la posición fasorial de la caída para que de ese modo resulte UP mayor o menor que U2 o sea es lo que le va a poder determinar cabalmente si la máquina se encuentra infra o sobre excitada y a partir de la posición de I2 bueno este eso se presta también para que lo completemos con los problemas que vamos a ver ahora dentro de poco de la posición de I2 y a partir de la posición de I2